Con respecto a Ayuso, creo que seguramente vamos a hablar luego más, voy a hablar muy poco, no te preocupes, ya me está poniendo nervioso. No, decía, claro, ya nos parece toda una anécdota lo que ocurre en torno a esta señora, ¿no? Que vaya, y que no sepa que en Ecuador hablan español, ¿no? Por cierto, no dice el Arlos, en Ecuador no dice el Arlos. Bueno, no te debes extrañar nada porque en el entorno de esta señora ni siquiera sabe cómo hablamos los andaluces. Es más, muchas veces nos critican y tratan de reírse de nosotros cuando ignoran que la primera gramática de la lengua española la escribió precisamente un andaluz y sevillano, por cierto, de Lebrija, que fue Antonio Lebrija. Por lo visto no había nadie en Castilla que escribiera una gramática de la lengua castellana y la tuvo que escribir un andaluz. Por tanto, respeto a cómo hablan los demás. Y una mención, porque como vamos a hablar hoy de medios de comunicación, pues vamos a hablar también mucho de mentiras, ¿no? De lo que se llama ahora fakes y que se ha dicho toda la vida, me dio burlo, manipulación. Decía Bolívar una frase que yo desde que la leí por primera vez la tengo muy presente. Decía, nos vencen con la mentira, no con la violencia. Yo la tengo muy presente porque es muy peligrosa la mentira en una sociedad democrática y en una sociedad libre. ¿Por qué ocurre, Javier Oroca, tú desde tu sabiduría y que te va dando ya la edad también y todo esto? ¿Por qué ocurre que en torno a este tipo de gente, tipo Florentino, apenas se dan noticias negativas en los grandes medios? Bueno, apenas, no se dan noticias negativas en los grandes medios. Es decir, se habla mucho si va a fichar o no va a fichar a Mbappé, etc. No se habla, pues yo qué sé, surge el cártel de la construcción, que por cierto lo meten ahí en el baúl de los recuerdos. Este tipo de gente, ¿cómo se cuidan? Porque algunos hemos podido incluso oír unos audios en los cuales él presume de haber quitado y puesto a periodistas. Pero abiertamente presume de eso, ¿no? Y de quiénes son sus protegidos y tal. Este tipo de gente como Florentino Pérez, ¿qué representan en este país? ¿Y por qué no se habla noticias negativas? Igual es que no las tiene, que es perfecto, que es Dios, que es una debilidad. Tú me has dicho lo de sabiduría, yo creo que era un poquito de cachondeito. Pero sabía una voz que he escuchado por ahí, que no identifico porque tengo la luz de frente, que ha dicho porque los compra. Está claro, si es que el periodismo, sobre todo el periodismo deportivo, que es un capítulo aparte... ¿Solo el deportivo? No, pero en este caso digo que es un capítulo aparte desde el punto de vista... Hay mucho sobrecogedor en el periodismo deportivo, tú lo sabes, porque lo has vivido de cerca, y yo también. Porque se establece una red de confidencias, de dependencias y de bienestar, porque al final esto produce bienestar. No es lo mismo estar en un trabajo y trabajar raramente y tener un sueldo medio que vivir en una situación en donde te beneficia de determinadas circunstancias y vives muy bien, ¿no? Entonces ya empiezan a aflorar y a aparecer propiedades y tal y cual. Gente como Florentino quita y pone a periodistas, protege a periodistas, puede hacer llamadas en contra de periodistas, sí o no, Aroca, mojate. Yo creo que sí, pero vamos, es que si hacemos una votación aquí y todo el mundo también lo dice. Bueno, es que el poder se sustenta en eso y lamentablemente además allí no se ocultan, no se ocultan. Es un ecosistema muy concreto y no se ocultan. Estamos aquí para hablar de medios de comunicación, porque somos gente que participa en los medios cuando nos dejan. Y sí me parece interesante analizar el nivel de mentira y por qué se miente con descaro y no ocurre nada. Por ejemplo, el caso de Díaz Ayuso es un caso paradigmático, porque de forma permanente, menos cuando pilla luego al novio defraudando Hacienda y ya de repente desaparece durante unos días, pero de forma permanente comparece, es capaz de decir que lo blanco es negro, o sea, es capaz de decir, en vez de que su novio no pagaba Hacienda y que tiene una causa abierta con la agencia tributaria y con la fiscalía, decir que no, que le deben a él y que hay una trama, es un ejemplo de cómo se puede mentir con descaro desde la política, habiendo sido elegida en este caso por la ciudadanía, se traslada continuamente mensajes adulterados, manipulados, bulos, mentiras, a la población, pero luego la población vota masivamente. Entonces yo me pregunto siempre qué influencia tiene en la ciudadanía recibir desinformación, es decir, recibir datos adulterados, recibir mensajes que son mentira, confrontar permanentemente para intentar arrimar el asco a tu sardina, meter trolas con un absoluto desparpajo y además trolas que están preparadas, porque cuando se habla del tal Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, que ya estuvo con Aznar, estamos hablando de gente que se dedica precisamente a preparar una estrategia de comunicación, que está muchas veces marcada por bulos y por formas de polarizar, y que marca lo que está ocurriendo aquí, en España, pero que marca lo que está ocurriendo en otros países donde hay un avance de la extrema derecha que es muy preocupante y muchas veces basado en el bulo y la manipulación. Y yo, Javier, te preguntaría hasta qué punto crees que este bulo, que esta polarización, que esta confrontación, que esa mentira está calando en una ciudadanía que luego vota y que a veces se cree cosas que son mentiras y que tienen además la forma de llegar a través de los medios de comunicación, que son muy importantes a la hora de trasladar esas mentiras. Primero, la mentira y el engaño trasciende naturalmente a la Comunidad de Madrid y a la existencia de un personaje como el de Díaz Ayuso. La mentira está instalada siempre en el lenguaje de la clase dominante y siempre trata de engañar a los dominados, y ahora cada uno que le ponga los nombres. Por eso he querido citar al principio a Simón Bolívar. ¿Y cómo le engaña? Desde luego a través de los medios de comunicación y a través de la mentira de los medios de comunicación, pero el engaño es mucho más amplio. Si seguís los medios de información, habréis escuchado estos días cómo el gobierno de la derecha con la extrema derecha, son dos siglas distintas, pero sabéis que es la misma ideología, me refiero al PP y a Vox, han acordado una nueva lectura de la historia de España en Castilla y León. Y además luego se va a llevar a los colegios como en otros colegios. ¿Y qué se dice en esa lectura? Porque en esa lectura se dice que no hubo golpe de Estado, que el golpe de Estado no lo dieron unos militares fascistas, que no hubo 40 años de dictadura y que no hubo represión. Es decir, eso se elimina de los libros de texto y se elimina de la lectura colectiva, en este caso, de los castellanos y leoneses. Espero que no trascienda al resto de otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por estos dos partidos. Pero la mentira es constante porque sobre la mentira se construye un relato, la vida. Después están las mentiras más cortas, las que se cometen cotidianamente, en este caso, en la Comunidad de Madrid. Pero porque yo creo que no nos damos cuenta, la gente que nos consideramos progresistas y amantes de la libertad, de que estamos en plena revolución de la derecha. Nosotros siempre hemos pensado que iba a venir la revolución de la izquierda, o en algunos sitios ha llegado un poquito, pongamos que aquí, pero la mayoría de los sitios, lo que está llegando es la revolución de la derecha. La revolución de la derecha tiene claro dos cosas, Jesús, y tú lo has sufrido como yo. Una, que tiene que controlar los medios de comunicación, y segundo, que a través de los medios de comunicación tiene que difundir mentiras y bulos. Decía Romero, un periodista que no era precisamente de izquierda, que estuvo mucho tiempo en la prensa franquista, decía, la derecha tiene que mentir, porque si no mintiera, con su razón, solo se votarían ellos mismos y sus familias. Para gobernar tiene que mentir, para convencer al resto de la gente, para convencer a mucha gente de la clase trabajadora, de medianos empresarios, de profesionales, o sea, tiene que mentir, porque con su propia naturaleza no pueden gobernar nunca. Por eso, entre otras cosas, siempre daban golpes de Estado, ahora dan menos, digo militares, lo dan de otra manera. El señor Rodríguez es el hombre que controla, algunos que hemos estado en política, y si no yo lo explico, el plan de medios. El plan de medios, ¿qué es? El plan de medios es como se reparte el dinero, los burdores, como se reparten los burdores entre los medios de comunicación y algunos periodistas que son sobrecogedores, que significa que cogen sobres. O sea, descompongo usted. O sea, no es solamente un... Son sobrecogedores. Claro, ahí se monta un imperio de mentiras. Porque claro, el que no miente, no mama. En este caso no es el que llora, no mama. No, aquí el que no miente, no mama. Si tú no mientes, ni tu periódico miente, no recibe el reparto del plan de medios. ¿Y cómo se sustenta el poder de estos poderes políticos como el que está ahora mismo instalado en Madrid y que han conseguido intoxicarnos a todos? Porque ¿qué nos importará a nosotros lo que haga una comunidad uniprovincial como Madrid? Ni que Madrid fuera, mire usted. Ni por presupuesto, ni por nada. Madrid, Madrid, por nada. Porque todo el mundo hablando de Madrid. Sea porque tienen la nevada aquella que tuvieron, que no me acuerdo cómo se llamaba, cómo le pusieron. O porque están haciendo obra en la Gran Vía, que esa obra ya se hizo hace mucho tiempo en Málaga, en Sevilla, en otras ciudades españolas. Andaluza, perdón. Bueno, pues eso. Se trata de intoxicarnos y de creernos que todos somos Madrid y que todos tenemos los problemas en Madrid y que todos mentimos como se mienten en Madrid y que el poder se sustenta como sustenta en Madrid. Eso cala. Cala, y voy a introducir otro debate, y yo sé que esto nos gusta cuando lo digo, pero es que no tengo más remedio que decirlo porque me duele. Cala porque la derecha se fortalece con la mentira y con el engaño a la gente y porque tenemos una izquierda que está muy desorientada, queridos y queridas. Una izquierda que está perdida en una bulla, como si fuera una bulla de la Semana Santa que se impienta uno siempre, uno perdido, que no sabe para dónde va. Pues así está la izquierda. La izquierda está perdida. Metía en la bulla y no sabe dónde va. Y claro, si con una derecha fortalecida en plena revolución, repartiendo dinero a troche y moche y una izquierda que no sabe dónde va, bueno, pues ahí está. ¿El nombre cuál es? El cóctel. El cóctel no es Margarita ni Mojito ni Cuba Libre, no. El cóctel es Isabel Díazos. Le voy a preguntar enseguida a Javier, ahora que a mí básicamente me gusta preguntar, soy un periodista preguntón. Yo también te voy a preguntar. ¿Por qué cree? Venga. ¿Por qué cree que está despistado? Hay un despiste en la izquierda. Yo simplemente voy a intentar llevar un poco la contraria, o al menos matizar, si él me lo permite. De entrada, vamos a ver. No confundir Madrid con todos los madrileños y madrileñas. En Madrid, que yo sé que él no lo ha hecho, pero lo voy a matizar. Es decir, hay mucha gente que vive en Madrid que piensa de forma muy diversa. Hay mucha gente que yo podría, por cierto, ilustrarlo de una manera. Yo estaba en una ciudad pasando el verano un día, iba yo con mi camiseta del Zeppeli, barba de dos días, con un coche, por aquella ciudad iba despacio, iba buscando aparcamiento. Yo creo que él vería, supongo yo, que por la matrícula podría el concesionario de Madrid o lo que fuera. Entonces me adelantó un taxista, si yo llevaba la ventanilla bajada, media mañana y me gritó, ¡estos Cayetanos de Madrid! Pues hombre, yo Cayetano, en Madrid vivimos gente que no somos Cayetanos, ni votamos a Ayuso. Me explico, o sea que no, Madrid es, de entrada es un crisol de un montón de historias, y hay gente maravillosa y gente miserable, como en tantas partes. Y luego ya lo que sí que creo que hay que denunciar es que alguna gente efectivamente sí quiere que parezca que toda España es Madrid. Y toda España no es Madrid. De entrada has nombrado territorios, yo por ejemplo, mi procedencia está enclavada en Castilla y León, que es Ágreda, donde acaban de hacer esta atrocidad de ley. Muy cerca tengo Aragón, donde también se ha encargado la ley de memoria, esto es del PP y Vox. Y este país afortunadamente tiene cosas muy positivas, y una de ellas es la diversidad. A mí me encanta estar en Madrid, me encanta estar en Andalucía, me encanta proceder de Castilla y León y ser hermano de los aragoneses y de los navarros que los tengo al lado. Maravilloso. Luego otra de lo que hemos dicho, efectivamente hay gente en el periodismo que directamente están pagados para mentir, y que reciben trolas y que les ponen ahí para mentir cada día. Y algunos a los que nos apartan, precisamente porque no nos doblegamos. Hay una tentación que llega desde la política, cada vez más además, que no se quiere un periodismo crítico muchas veces, se quieren soldados, se quieren correveidiles, y yo eso lo llevo fatal. Yo no me saqué una carrera para ser correveidile de nadie. Y eso como tal hay que denunciarlo. Entonces esa tentación no solamente de tener a la gente comprada directamente, que hay gente que directamente recibe la pasta de los partidos políticos o de forma más o menos oculta, sino que luego se lleva fatal la crítica por parte de algunos dirigentes políticos. Y como tal hay que denunciarlo. El periodista tiene que tener un componente crítico. Y termino. Os recomiendo que no os conforméis solo con lo que echan por la televisión. Que leáis. Que tomáis la iniciativa para buscar artículos en Internet. Que contrastéis. Que debatáis con los vecinos, con las vecinas. Que os reunáis para no quedaros en el sofá simplemente metiéndoos en vena lo que os ponen por tal programa de la telebasura. Que en la tele pueda haber cosas buenas, por supuesto, pero que no os conforméis solo con lo que echen por la tele. Que tengáis iniciativa para buscar esa información. Y que animéis a vuestros hijos, hijas, nietos y nietas a leer, a tener cultura, educación. Por eso uno de los principales atentados que se puede hacer contra un pueblo es recortarle la educación pública. Siempre educación y siempre cultura. Fundamental en un país. Si no se hace y se recorta, es un país que tiende a la decadencia en la que creo que en algunas parcelas se ve que estamos. Siempre cultura, siempre libertad y siempre pensamiento crítico. Es mi punto de vista. Y ahora ya, a Javier Aroca, yo te quiero preguntar. No, pero déjame que te diga primero una... Primero para... No, ni para explicarme, ni para... Ni para perdirme. Perdón en absoluto, porque yo cuando hablo de Madrid estoy hablando del Madrid metafórico, pero es un Madrid metafórico real. Un Madrid que manda y que trata, porque sus mismos dirigentes lo dicen, de que España sea Madrid y Madrid sea España. Y porque adolece o adolecemos y pagamos todavía las consecuencias de una idea de España que tiene esa idea de Madrid y una idea de Madrid que tiene esa idea de España y que se manifiesta, por ejemplo, en determinadas cuestiones que nos afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía, del Estado, como por ejemplo el centralismo en las comunicaciones. Yo hace poco, yo por ejemplo, dentro de poco tengo que ir contigo a Asturias, ¿no? ¿Y por qué tengo yo que pasar por Madrid? Mis dos hijas, dos de mis hijas, viven en Valencia y de vez en cuando como buen padre voy a verla porque tengo que pasar por Madrid. O sea que, lo que digo y yo, claro, tú dices, Madrid no somos todos iguales, yo me incluyo, yo vivo algunos días a la semana, vivo en Madrid y vivo en un barrio que, bueno, procuro que el barrio donde yo vivo sea lo más parecido a donde yo vivo de verdad que es en Sevilla, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, pero bueno, evidentemente Madrid tiene nombres porque si yo le digo, apunto aquí cuatro nada más, no voy a apuntar más y no son todos de la misma ideología aparentemente. Leguina, Aguirre, Aznar, Florentino Pérez, ¿de quién estamos hablando? Pongamos que es Madrid, ¿no? Claro, ya está. Y por qué, por mí, y en lo que nos afecta a nosotros hablando de la comunicación es muy importante, pero el hecho de la capitalidad que yo no, hombre, yo por ejemplo soy más partidario de una capitalidad difusa como ocurre en otros estados federales o cuasi federales como es Alemania o Sudáfrica, pero bueno, tenemos el país que tenemos y la capital es Madrid y punto. No hay más nada que hablar, no, hay mucho que hablar, pero bueno, punto. Pero claro, eso tiene sus consecuencias desde el punto de vista mediático. ¿Por qué? Porque se produce igualmente que hay un centralismo ferroviario, un centralismo aéreo, un centralismo de las comunicaciones, hay un centralismo también en materia de comunicación, en materia de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los estados así concebidos, como es el caso de España, tienden a la unificación del mensaje. Antes lo hablábamos, no sé si era con el alcalde o con algunos de los compañeros, con Diego, decíamos, porque él decía, oye, los medios de comunicación, él hablaba de medios de comunicación de partidos, yo ni siquiera hablo de eso, hablo de medios de comunicación que representen de verdad lo que piensa una comunidad autónoma o lo que piensa una ciudad o lo que piensa un territorio, no. Aquí todas las mañanas, me habéis dicho, te escucho todas las mañanas, al final, ¿qué es lo que hacemos desde Madrid? En todos los sentidos, la unificación del mensaje político desde Madrid, de tal manera que el único mensaje que nos llega es lo de Madrid. Cuando hablamos de Cataluña, por ejemplo, que ahora hay muchos que hablar, no, hay muchos que hablar con el tema de las elecciones. Ahora te respondo. De las elecciones, pero también podríamos estar hablando, hay cosas que hablar también del Paiu Vasco que nos afectan y que va a haber elecciones el 21 de abril. ¿Qué mensaje nos llega el de Madrid? ¿Nos llega alguna vez lo que piensan la gente de Bilbao? ¿Sabéis la gente tan estupenda que hay en Bilbao? De verdad que hay una gente estupenda o en San Sebastián. ¿Sabéis la cantidad de gente maravillosa que hay en Barcelona, en Tarragona, en Girona? ¿Qué mensaje nos llega allí? Nada más que nos llegan, nos dice cómo piensan ellos y lo que quieren ellos, pero nos lo dicen desde Madrid y por tanto yo eso lo denuncio y mi amor para Madrid y para los bocadillos de Calamaret. De todas maneras, yo nunca te perdonaré que hayas nombrado a los más brillantes y te hayas olvidado de Froilán, por ejemplo. Bueno, ya, pero los... Fuga de talentos. Los borbones que son... Son eternos, son internacionales. Los borbones que son franceses de origen son ubicuos. Son franceses de origen y suizos de cartera. No, y veraneante en Abu Dhabi. Hay una clave en esto, pienso yo humildemente, y es que también se utiliza mucho para victimizarse. Yo esto lo he visto también en otros territorios, y en Madrid Ayuso lo utiliza mucho el tema este de victimizarse. Pobres madrileños, entonces que hablemos mucho de ellos en plan que se hace la víctima. Hablo del ayusismo de Madrid en general, pero es tonto. Pero eso ya, ya, vale. Vamos a Andalucía. No, Andalucía. No, otra cosa que nos afecta a los andaluces también, porque, hombre, estoy seguro que Sergio no quiere poner una línea de metro en Marinaleda, pero no provocarlo, no provocarlo. Bueno, me interesa. Pero hay varias ciudades andaluzas, no solamente Sevilla, que tienen metro o que están intentando poner el metro. En algunas de estas ciudades que algunas las conocéis por la prensa, bueno, pues llevamos años. Bueno, pues hicieron un campo de fútbol en Madrid en el quinto pino que antes se llamaba el One Data Metropolitano, ahora se llama de otra manera. Bueno, pues hicieron la línea de metro antes que el campo. Sí, pero porque ahí pasó una historia que es otra de estas en la que se especula. Cuéntamela, cuéntamela. Es que la cuento. No, no, es que pasó una de estas, no os acordáis cuando era una botella. Sabe mucho, sabe mucho. Bueno, que es decir, no sabéis cuando a una botella hablaba que el inglés que dijo aquello del cafetal es que querían llevar ahí el estadio olímpico. Entonces montaron la infraestructura y a Guadalajara. Y habrá que no hubieran trincado si llegara, pero al final... Bueno, y a Guadalajara, a Guadalajara, las tierras de la señorita que es lo que querían llevar. ¿Qué pasa por allí el agua? Pero es cierto, esto va muy relacionado con el proyecto aquel que había olímpico cuando salió a una botella que son tan listos y salieron a hablar en inglés de esa manera que se hizo célebre, sin duda, por el gran inglés que practican. ¿Veis? Si hubieran llevado a Freudland no hubiera pasado eso. Vamos a ver, Andalucía, Andalucía y asuntos que pasan en otros pueblos de España. Me interesa hablar, por ejemplo, del deterioro de los servicios públicos. Mucho. Porque yo soy de los que creen que mientras a veces estamos en el debate hablando de asuntos, por ejemplo, identitarios, por ejemplo, el tema, pues ahora estamos, ocupa mucho en la actualidad el tema de amnistía, sí, amnistía, no. Ahora que vamos a hablar del madrileñismo, sin madrileñismo, no. A la gente le están recortando los servicios públicos, le están deteriorando su sanidad pública. La gente está, mucha gente inmersa en la precariedad. Otra no. Pero, que no tenemos médico, dicen aquí. Es decir, me interesa, me interesa mucho hablar de los servicios públicos, que al mismo tiempo, curiosamente, van acompasados en España de un refuerzo del negocio privado. Y detrás de lo privado están los que cada vez son más los putos amos de todo, que son los fondos de inversión. En un mundo al que tendemos en el que se mira cada vez más la cotización por encima de la razón y el beneficio por encima del servicio. Lo diré las veces que haga falta. porque es la verdad. Entonces, me interesa mucho eso, el deterioro de los servicios públicos, empezando por Andalucía, pero sirve para hablar, por supuesto, de Castilla y León, si quieres hablar de Madrid, pero me interesa que pensemos que esto está pasando mucho en España, al mismo tiempo porque hay quien se está lucrando con el negocio de la privada. ¿Qué le parece a usted esto? Pues que hay que hablar mal de Andalucía. En este sentido, no te vayas a tu creer que yo me rajo en estas cosas. Lo que sí te digo que hay antecedentes en esta carrera sin freno del neoliberalismo hacia las privatizaciones, no solamente la privatización de la sanidad, sino la privatización la privatización de la educación, la privatización de todo, hasta el deporte. Esto que nuestro amigo Florentino, el que hemos mencionado antes, quería ser de esta liga internacional, al final, que es también la privatización de algo en principio tan popular como es el fútbol, que es verdad que hay una liga donde gana mucha gente dinero, pero luego hay un deporte base y que es uno de los deportes más populares. Bueno, pues también el neoliberalismo quiere privatizar todo eso. No te olvides de que Florentino está en el negocio o sus empresas, en el negocio de las residencias de ancianos o en el negocio de la sanidad privada. ahí hay un apellido muy sonoro. Todos los caminos llevan a... Hay un nombre muy... A pasta. Hay un nombre muy sonoro en Madrid que tiene que ver también con Florentino, tiene que ver también con Miguel Ángel Rodríguez y que tiene que ver también con Isabel Díaz Ayuso y... ¿Quién Ferreira? No, no, no. Pues mira, de rebote también tiene que ver. No lo habíamos pensado. Y Alberto González y Alberto Vesales que es Quirón. Que es el nombre de todas esas clínicas. ¿Sabéis qué significa Quirón en griego? Hábil con las manos. Sí, no habéis ido nunca a un quiro masajista o quiro mántico, esto que mueven las cartas. Quiros es hábil con las manos. O sea, que tiene mucho que ver todo esto. Ahora, volviendo a Andalucía, dice, para no reunir la pelea. No sé si has dicho... ¿Cómo te has referido al presidente del gobierno de Andalucía? ¿Cómo has dicho el nombre? No me acuerdo. Señor, dilo. No lo nombraba yo. Ah, bueno. Creí que habías dicho Juanma Moreno. No, os voy a decir por qué. No es broma lo que os voy a decir. Porque forma parte un poco también de los medios de comunicación, la manipulación y cómo se construyen perfiles, personajes que idiotizan a la gente. La primera vez que se oyó hablar de este señor en Andalucía, se hablaba de él como Moreno Bonilla. ¿Moreno Bonilla? Y hay un escritor que ha fallecido, que despierta simpatías en la mayoría de la gente, pero también, en fin, un cierto reconocimiento en los amantes de un tipo de literatura menor. Me estoy refiriendo concretamente a Antonio Burgo, que escribió una columna en ABC diciendo Moreno Bonilla en nombre de árbitro. Y es verdad. Pues ya sabéis que los árbitros en España se nombran por dos apellidos desde que un árbitro histórico que se llamaba Franco le dijeron, apareció en un periódico Franco Cabrón. Y entonces el caudillo dijo, ¿cómo que Franco? A partir de ahora todos los árbitros con los dos apellidos. Para que no los confunda. Bueno, pues este Moreno Bonilla era Moreno Bonilla hasta hace relativamente poco tiempo. Hasta que de pronto es Juanma Moreno. Ahora es Juanma Moreno. Y a fuerza y a fuer de salir todos los días en esos medios de comunicación a los que nos hemos referido antes y en boca de esos periodistas a los que nos hemos referido antes en Madrid pero que están por todas partes, pues ahora resulta que Moreno Bonilla es Juanma Moreno. ¿Y eso ha mejorado la sanidad pública? No, pero sí mejora. El cambio del nombre. Pero sí, porque te voy a decir una cosa, junto con Juanma Moreno va otra andaná y la andaná es el moderado. El moderado es un constructo que decimos los antropólogos cursi y que los que no lo sé hay simplemente se dice una construcción periodística. A fuerza de decir moderado, 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 toda la gente se ha creído de verdad que era moderado y no es moderado, es un radical liberal de derechas y que por tanto tiene objetivos clarísimos ideológicos desde su propia ideología y le molesta la sanidad pública lo mismo que le molesta la educación pública lo mismo que le molesta otras cosas, por ejemplo, una fiscalidad progresiva que haga que los ricos de Andalucía paguen más que los pobres de Andalucía. Claro, mientras que él va y dice un día no, yo ya soy andalucista y me pongo la bandera de Andalucía, yo ya soy, todo esto lo va diciendo con la mano izquierda y yo no sé qué, pero con la mano derecha va, dale que te pego con un programa absolutamente inflexible e inmisericordia de cargarse a la sanidad pública para avanzar en la sanidad privada han avanzado de manera exponencial la cantidad de andaluces que se han hecho una póliza de sanidad privada y cargándote también la educación los que tenéis hijos o nietos en edad escolarizada sabéis cómo se está pasando en los colegios los que tenéis la mala suerte de algún día está un poquito malito ustedes o algunos de sus familias sabéis cómo está la sanidad es decir además el modelo de estos gobiernos neoliberales con buena cara con buenas también tenía muy buena cara por cierto Feijó en Galicia también era un moderado también era el moderado Feijó allí como aquí como el moderado era un moderado claro pero las cosas van de manera inflexible al final la sanidad va a donde va hay una estrategia que la tienen muy cara primero se produce el deterioro uno va al médico y no te dan cita uno va al ambulatorio y no te atienden uno pide cita para una operación y se ha medido cuando te la van se traspapelan las cosas y uno empieza a cabrearse a cabrearse a cabrearse a decir la sanidad pública no funciona cuando tenemos una de las mejores sanidades del mundo de verdad creedme y de los mejores profesionales muchas veces muy mal pagados pues cuando todo eso está funcionando funcionando dice la solución es que es la sanidad la sanidad privada claro ¿cómo vamos a seguir pagando sanidad pública para que no dé la sedición? eso hay que combatirlo y eso que era el meollo de tu cuestión se hace con la colaboración imprescindible de los medios de comunicación que estamos otra vez lo mismo los medios de comunicación son en unos casos la fuerza antidisturbio del capitalismo cuando hace falta para destruir al que haga falta con lo que sea con bulos con engaños con mentiras con falsedades con acusaciones falsas son los antidisturbios y otras veces son los mamporreros los que ayudan a que todo ocurra para decir no, mira es que fulanito ha inaugurado aunque haya creo que lo ha inaugurado ya cuatro veces es que ha inaugurado ya un hospital en Sevilla ahora lo han inaugurado cuatro y al final han engañado hasta con el nombre del hospital por eso yo quería poner el acento como periodista y como un simple observador este tipo de cosas de los servicios públicos ¿por qué? porque yo no tengo nada en contra de que se hable de asuntos identitarios de la amnistía que está ocupando muchas horas pero sí tengo clarísimo que a veces mientras se está hablando de esto no se habla de otras realidades que son el día a día y la preocupación de muchísima gente a muchísima gente le preocupa su cita con el médico a muchísima gente le preocupa que le han subido la hipoteca a muchísima gente le preocupa el precio del alquiler a muchísima gente le preocupa que va a comprar al supermercado y lo que antes valía cinco ahora vale diez mucha gente está en eso y mientras tanto yo tengo la sensación de que cuando el personal le despierta pues el despertador siete de la mañana y se despierta y dice joder a favor o en contra de la amnistía pues no creo ¿verdad? la gente por lo general a esa hora está preocupada por el colegio de los chavales por si le dan las cuentas para ir a comprar por si tiene una cita con el médico que se retrasa por si le duele la espalda y no le ven y no le recibe el médico por este tipo de cosas y entre tanto pues muy probablemente el primer contacto que va a tener con los medios de comunicación ese día por la mañana que si amnistía sí que si amnistía no que yo no digo que no haya que hablar de la amnistía pero hay algo que yo he probado mis propias carnes para que me aparten que no es tanto que pueda medir un 80 o que tenga los ojos marrones no los temas que he puesto encima de la mesa ¿por qué? porque se lleva más a hablar de los ocupas que de los desahucios y cuando a mí me para uno por la calle en Madrid que me ha ocurrido más de una vez y me da un abrazo y me dice mira pues es que nos disteis vos cuando nos movilizamos que éramos los de Coca-Cola lucha o mira es que nos movilizamos cuando lo de las preferentes y tal esta gente que viene a los actos te dan las gracias porque te recuerdan claro algo que no ha sido tan habitual que en los medios de comunicación se pongan determinados debates y determinados temas sociales en pantalla ¿por qué? coño pues porque afectan a los de arriba porque afectan a los de arriba porque es muy delicado poner a la gente a pensar por eso vuelvo a lo mismo y lo diré a las veces que haga falta cultura y educación pública pensamiento crítico no conviene tener a la gente la gente es mejor que esté pensando en determinados programas pero no darle demasiado la vuelta al coco y ser crítico y pensar con asuntos delicados que nos afectan en nuestro día a día y que por supuesto afectan a gente poderosa conviene tener al personal distraído es lo que pienso y entre tanto las desigualdades en un mundo en el cual energéticas banca grandes corporaciones supermercados están ganando cada vez más y la ciudadanía lo que se llama la clase trabajadora clase media el poder adquisitivo está como está esa es la realidad y es la gran creo yo sigue siendo la asignatura de mira he visto yo por ahí alguien que ha venido a hacerse una foto con una camiseta de reincidentes pues sí efectivamente como cantan los reincidentes la historia se repite ¿verdad? la historia se repite es los de arriba contra los de abajo los masallos contra los señores no quita la canción pues lo mismo pero Jesús lo que ocurre es que estamos en un proceso dialéctico constante ¿no? es verdad que los medios de comunicación no solamente mienten sino que tienen a veces estrategias que tienen que ver con su propia supervivencia y que la asocia con su necesidad de mentir voy a poner un ejemplo un ejemplo vivido por mí mismo estar en un programa discutiendo ardientemente por cierto con datos falsos sobre que raro la ocupación de viviendas cuando se creó un clima que todo el mundo estábamos acojonados porque pensaban que no iban a ocupar nuestra casa uno dice yo no voy ni a comprar pan se me van a meter en casa escuchaba la televisión la radio ponían una tranca detrás de la puerta diciendo no voy a que me traigan el pan en mi casa me van a meter bueno pues están en un programa de eso o eso y nos vamos a la publicidad y sale una compañía de seguro diciendo hágase usted un seguro de ocupación de vivienda esto que es esto que bueno pues esas son esas asociaciones esas asociaciones existen pero yo también quiero reclamar porque claro nos podemos llevar toda la tarde y sobre todo yo poniendo miles digo yo porque hablo más que tú poniendo miles de ejemplos de la cantidad de manipulaciones y de cosas que se hacen en la radio en la televisión y en los medios escritos hay una estrategia que algunos pensadores la han explicado muy bien por ejemplo Piebo 10 que le llama mostrar ocultando tú muestras una cosa pero muestras una cosa porque al mismo tiempo estás ocultando otra o sea tú por ejemplo decides que aquí se habla solamente de amnistía porque al mismo tiempo estás ocultando que hay otras cosas de la que habría que hablar que son muy conflictivas pero que conviene que no se habla y entonces el medio de comunicación se justifica diciendo no, no, no yo estoy dando la actualidad no, usted no está dando la actualidad usted está recargando la actualidad en un tema de esto cuando hay otros muchos temas de actualidad que usted no quiere contar pero ahí yo también reclamo la responsabilidad de los ciudadanos de la ciudadanía la ciudadanía también tiene que admitir porque yo es raro un sitio donde voy hablo, comento que todo el mundo no acepte el estado actual de manipulación y de mentira que existe en los medios de comunicación y digo yo bueno, pero los ciudadanos tenemos un poquito más que hacer o no yo creo que sí primero tenemos la obligación de formarnos y de leernos claro que sí tenemos la obligación de reunirnos entre nosotros de hablar entre nosotros de comunicarnos ideas de comunicarnos críticas de aceptar las críticas de los demás y de elegir luego qué programa vemos porque claro yo he escuchado a mucha gente quejarse de un programa que creo que ha muerto hoy pero resulta que batía el récord de audiencia y yo decía pero bueno ¿cómo es posible que este programa sea tan malo y que todo el mundo se quede de este programa cuando este programa lo ve tantísima gente? bueno son reflexiones que tenemos que hacer todos y porque la voluntad y la intencionalidad de mentirnos a través de los medios de comunicación eso va a seguir siendo una constante ahora alguna gente dice no hay en España crispación y trumpismo crispación sí pero ni la crispación se ha inventado ahora ni el trumpismo tampoco el trumpismo se lleva practicando en España desde hace mucho tiempo contando mentiras bueno de hecho hemos celebrado bueno celebrado conmemorado últimamente los gravísimos atentados que hubo en España se mintió o no se mintió se mintió desde el gobierno o no se mintió se mintió desde los medios de comunicación o no se mintió se mintió desde las instituciones o no se mintió pues claro en este país se ha mentido y se va a seguir mintiendo mucho pero la respuesta ante la mentira y ante este tipo de conductas antidemocráticas está en la madurez de la ciudadanía claro yo no voy a venir aquí a dar una bronca marinalera la debería dar en otro pueblo por ejemplo en Madrid ¿no? porque aquí aquí si hay conciencia bueno yo te voy a hacer una apuesta y en la próxima elección es que se presente Sergio contra Isabel Díaz y que venga Miguel Ángel Rodríguez también y Froilán y que suba el marinalera primera con Florentino Pérez yo he hecho un libro ahora que se llama El precio de la verdad que sale el 11 de abril y hablo de estos temas muy relacionados con los buros con quien paga la tinta con periodistas a los que nos quitan etcétera pero muy relacionado con algo que es esto esto y seguro que aquí quien tiene hijos lo sabe perfectamente o quien tiene nietos que es el tiempo que cada vez estamos dedicando a esto ¿por qué digo lo siguiente? pues lo digo porque al final es el gran capital frente a la ciudadanía y al final las grandes tecnológicas y el gran caudal informativo que está influyendo un montón en la sociedad y más que va a influir está aquí mientras hay políticos que se preocupan de censurar a periodistas no se dan cuenta de que realmente donde se está influyendo y cada vez más es a través de esto a través de esto o sea hay gente que dedica horas y horas o dedicamos al contenido que llega a través de esto y aquí hay bueno, malo y regular pero aquí llega mucho bulo y mucha porquería y cuando las grandes tecnológicas las grandes empresas tecnológicas mundiales que están ganando un montonazo de dinero que yo no digo que todo sea malo cuidado hay información que es muy válida y que o está aquí o estamos aquí o no estamos y dejamos de estar pero yo soy de los que cree que dado el gran caudal de información que circula a través de esto y de desinformación y de bulos y la gran cantidad de tiempo que le estamos dedicando a esto y cada vez más y cada vez los jóvenes más yo soy de los que considera y hace un llamamiento a que se proteja que quien tenga un compromiso con la verdad con el periodismo con el oficio con separar el polvo de la paja lo verdadero de lo falso esté cada vez más aquí porque la batalla por la verdad y la mentira está cada vez más aquí hay mucha gente que está consumiendo y muchos chavales que están consumiendo esto permanentemente y más allá de que son comentarios o contenidos que están muchas veces alejados de la reflexión porque son contenidos muy breves contenidos muy vinculados a aspectos como el culto al cuerpo etcétera etcétera sobre todo el caudal de desinformación que hay a través de esto es brutal y aquí es donde se está jugando del parné de la información y por lo tanto del poder cuando yo veía hace unos años a un tío con el pelo así en peluca le llamaban golpeando en un plató insultando a la izquierda con una violencia de discurso etcétera yo decía pero es que veía un vídeo en tiktok y el tiktok me ofrecía 10 vídeos es presidente de Argentina ahora mismo es decir es un fenómeno mediático que no solamente por esto pero sí también por esto la información que está llegando la cantidad de desinformación o sea cuando hay gente que se va estamos hablando primera potencia mundial al Capitolio a saltarlo porque consideran que es lo que hay que hacer o cuando hay gente que se pone en Brasil a alumbrar así hacia los extraterrestres para que bajen a ayudarles esa gente que se está retroalimentando o cuando en España se van a rezar a la calle Ferraz porque dicen que se rompe el país y llevan una bandera del pollo para decir que está en peligro la democracia eso no es casualidad hay gente que se está retroalimentando y que está recibiendo bulos mucho a través de esto ya que hay cosa buena pero hay cosa también muy chunga y hay quien controla la información y mientras tanto algunos de nuestros políticos están preocupados por quitar y poner a periodistas y no tienen ni idea o no quieren verlo lo que se está cociendo aquí y como tal quería decirlo porque hay mucha gente preocupada con lo cual antídotos que puede haber más allá de hablar con los chavales y decirles que todo lo que aparece aquí no es verdad y demás pues vuelvo a lo de antes lo siento a la educación a la cultura a explicarle a la gente joven que tiene que leer que no se tiene que creer todo lo que hay aquí pero que tiene que tomar la iniciativa y tiene que tener un sentimiento crítico y un sentido crítico y contrastar y me pregunto me pregunto ¿por qué si cuando hay un incendio se manda a los bomberos? ¿por qué si cuando tenemos un problema de salud buscamos un médico? ¿por qué si queremos construir una vivienda se recurre a un arquitecto para que haga un plano? ¿por qué no dada la enorme amenaza de la desinformación en el tiempo que vivimos? ¿por qué no se protege se fomenta y se incentiva la labor del periodista que quiere contar la verdad? Hablo del profesional no del bulero o el correbeidile que está en los medios porque interesa que esté yo hice una carrera de periodismo no tengo una condena ni una querella por mentir y defiendo que se proteja el oficio del periodista el que quiere separar el polvo de la paja la verdad de la mentira y hacerlo con criterios deontológicos de verdad de credibilidad y de servicio a la ciudadanía no de servir a ningún partido político a ninguno el compromiso es con la ciudadanía y nos estamos jugando claramente el futuro de generaciones que están recibiendo un montón de porquería y de desinformación permanentemente y entre tanto se preocupan desde los poderes de quitar y poner a periodistas el periodismo hoy es un día más necesario que nunca pero el periodismo de verdad no el de los correbeidiles tenía que decir gracias gracias